Lima Mi amigo Lalo Este es tu nuevo estilo Señoras y señores en el escenario está sonando tu grupo Coco Cumbia Cumbia San Cumbia San Romántica 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 Gonzalo Perú Cantamos Te dije sin importar que yo te amaba Te marchaste no te importó hacerme sufrir Que bien fingiste cuando dijiste que me amabas Te enamoraste, ahora te fuiste, no sé vivir Cada voz se vuelve en la vida que me robaste Devuélveme el cariño que te llevaste Devuélveme los besos que me robaste Y esos días que he vivido yo a tu lado Querido Querido Yo era mi amor Ahora que te fuiste No sé vivir mi vida Devuélveme la vida Y para mi esposa Diana Lourdes Con todo el amor del mundo La familia Piñi Con cariño Con cariño Con cariño Conservadora Muñoz Cantamos Me fuiste sin importar que yo te amaba Te marchaste, no te importó hacerme sufrir Qué bien fingiste cuando dijiste que me amabas Te enamoraste, ahora te fuiste, no sé vivir Devuélveme la vida que me robaste Devuélveme el cariño que te llevaste Devuélveme los besos que me robaste Y esos días que he vivido yo a tu lado Devuélveme los besos que yo te daba Y esos días que he vivido por tus mentiras ¿Eso es tu nuevo estilo? Dime Salambay Claro Que linda gente de Lima Globosa Oye Nalo Sí ¿Dónde está la...